A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un video del memorándum que dirige a los titulares de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Educación Pública Estebal Muctezuma y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Carlos Urzúa sobre la cancelación de la mal llamada reforma educativa. El mandatario invitó a los maestros a leer el documento que se dará a conocer el día de hoy. Con esta música de fondo del organillero aquí en el despacho estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la Secretaría de Gobernación, al Secretario de Educación Pública, al Secretario de Hacienda para detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Estoy aquí recomendando que se reinstalen a los maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados y estoy planteando también que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso oponiéndose a la mal llamada reforma educativa. Me gustaría que todos los maestros de México leyeran este documento que vamos a dar a conocer el día de hoy.